Esto no se sabe donde vayas a parar Este disco es dedicado para cuarentena La gente esta loca 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 Ya el coronavirus no se lo merece Esa vaina me dio, ya no me he dado veces Dime que te parece A la policia con mucho respeto Si yo salgo me llevan como sueto Yo no soy bulleto Ute seno Súbala también Ute no seno Súbala también Se desayuno Súbala también Ute seno Súbala también Ute no seno Súbala también Se desayuno Súbala también Ute merendo Súbala también La gente esta loca La gente esta loca La gente está loca, 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 loquísima. Ahora estoy bebiendo chivas comiaos porque me dijeron que eso está pegado y con mi chivo al lado. Tengo diez cadenas de oro rojo, mi tabla me dijo que no coge mojo, que maldito bobo. Hace siete días que ya no me baño porque con el agua estoy medio tacaño, me tiene miedo el baño, yo me estoy curando en esta pista, ni cuantos líos tiene todo lo ardida, yo soy su pretamita, hablamos ahorita. La gente está loca, 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 loquísima. Ya yo me jalté de la malta india Igual que bullying se jaltó de la india Esto está de pinga Oye maestro, que maldito bobo Con gasa blanca se sacó un paleno Fue de la banca Ay David lo tranca Oye, oye, amanecí tosiendo Me puse malo, me estoy muriendo Me salió Gonzalo Ay ya está la palo Tú quieres brillar Ya te cancha, te quieres morir Vamos tú una marcha A ver si te emparcha La gente está loca La gente está loca DJ Jesús Arrada La gente está loca La gente está loca La gente está loca La gente está loca Loquísimo Usted seno, súbala también Usted no seno, súbala también Se desayunó, súbala también Usted merendo, súbala también Usted seno, súbala también Usted no seno, súbala también Se desayunó, súbela también Puta merendo, súbela también La Barrada produciendo Dime Oli, Mercedes La madre mía, mi mamá Edith La Cunita El Perú 47 Pulí, Pulí La Barrada produce una verdita Pásame el teléfono, pásame el celular ¿Dónde está? ¿Dónde está? De verdad que la gente está loca La gente está loca La gente está loca Qué maldita Qué maldita loquera Qué maldita creenciadera